...morras que datan del siglo XVII y esta prisión incluye una novedad muy moderna, una escultura procedente de Nueva York. No les desvelo más, quédense a descubrirlo. ¿Has estado, por cierto, en la cárcel? Yo, porque... A ver, todos tenemos un pasado, Jesús, pero no es cuestión de ir a la aquí ahora. Si es que te lo llevas todo siempre a la tremenda. Yo me refería que si has estado, no me has dejado terminar la frase, que si has estado alguna vez en la cárcel de Nonaspe... No, ninguna. No, pues vamos a visitar ahora mismo este lugar maravilloso y, como diría Berlanga, todos a la cárcel. La presión de Nonaspe data del siglo XVII y es, bueno, un espacio muy interesante con mucha historia y que, bueno, seguramente que toda la gente aquí estuvo hospedada, por decirlo de alguna manera, seguramente no se haría ni muy feliz ni muy contento. Mario, lleváis unos cinco años ya haciendo esta visita guiada a la prisión de Nonaspe, pero es verdad que este año hoy hemos venido por una novedad y es que dentro habéis incluido una escultura de Santiago Jimeno, un escultor nonaspino muy importante. Pero antes de verla, que estamos deseando, quiero que nos hables de la fachada. Bueno, pues la fachada destacaría dos elementos. Uno es la reja de la antigua prisión del siglo XVII y luego la puerta, que como podéis ver, es una puerta pequeñita. Antiguamente no todos los pueblos contaban con prisiones, ¿no? Nonaspe porque sí tiene una. Esta prisión es una prisión municipal. Entonces el ayuntamiento se edificó en la plaza de la iglesia a finales del siglo XVII, el año 1696 concretamente, y como era un edificio pequeño y no se podía albergar la prisión, se buscó un local próximo y concretamente en esta calle donde se situó la prisión municipal. Estáis muy contentos porque se ha quintuplicado el número de visitantes, ¿no?, a la prisión de Nonaspe. Sí, sí, los visitantes se han multiplicado porque además en las mazmorras pues impresionan por el buen estado en que se han conservado y nos trasladan a aquellos tiempos donde allí habían los presos, que luego en la mayoría de los casos en estas mazmorras serían ejecutados en un lugar que se llamaba Las Orcas, que es donde los ajusticiaban y es un lugar común a la mayoría de los pueblos de Aragón. ¿Por qué se ha animado a venir? Hombre, con la cámara para captarlo todo. Me ha animado a venir porque creo que es un sitio muy interesante de este pueblo. Así podemos ver un poco de su historia y una prisión siempre es muy interesante. ¿A quién ha traído usted a la visita guiada a la prisión de Nonaspe? He traído a dos sobrinas porque me ha parecido interesante que vengan a saber un poco de cómo va todo eso de esta... porque es muy viejo y... Que aprendan historia. Que aprendan historia un poco. José María, la prisión impresiona, pero sobre todo todas las miradas han ido a esta escultura que es la novedad que tenéis aquí, que es de un Nonaspino, de Santiago Jimeno. Un Nonaspino, un artista y que nosotros de alguna manera, pues como él presume de nuestro pueblo, nosotros presumimos de él. Entonces, Santiago Jimeno es una obra, una escultura que ha estado en los principales museos de Zaragoza, en el Museo Provincial, ha estado en el Pablo Serrano. En fin, es una obra que él la imagina y la crea en su estancia en Nueva York y simula un poco lo que es Manhattan, envuelto en los ríos del este y del oeste. Entonces, cuando nosotros le proponemos a él tener una obra suya, él le viene a la cabeza rápidamente esto porque nuestro pueblo, salvando las distancias, no muchas, somos como Manhattan, en el sentido que estamos envuelto por dos ríos, el Matarraña y el Alga. Estamos en las mazmorras de la prisión, la verdad es que impresiona, en comparación con la parte de arriba que había ventilación, aquí debían de estar los malos malos. Claro, aquí hay que pensar que aquí estaban a oscuras, es una zona donde tenemos humedad muchos meses del año y aquí estarían los presos atados con argollas, con cadenas, porque serían presos que habrían cometido delitos graves, como podrían ser asesinatos, bien robos o presos que serían de guerras. Nati, yo no sé a usted, pero a mí me da un poco de miedo estar aquí y a mí no, porque en nuestra calle también hay muchas cosas de estas, en todas las casas tienen bodegas así como esta. Pero que aquí hubo presos. Sí, pero no, eso es muy bonito, nada más de pensar lo que había y lo que no, los pobres sin luz, sin nada, pues oye... ¿Le ha gustado la visita guiada? Estupenda. Gracias. 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 Gracias.